Nuevos tiempos Y el número ganador es 2 0 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos Y el número ganador es 5 0 8 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Suscríbete y activa la campana para ser el próximo en 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 el próximo